Los transeúntes y vecinos de Surquillo alertaron a la policía. Este hombre quedó colgado de una cuerda a una altura de más de 20 metros en plena avenida Paseo de la República. Los bomberos tuvieron que usar una escala telescópica para rescatar a Juan Alberto Ortiz León de 59 años. Intentaron reanimarlo, pero fue en vano. Sus parientes entraron en shock al enterarse. Un anciano tuvo que ser trasladado a una clínica. Todo indica que la víctima habría fallecido tras recibir una descarga eléctrica. Habría subido para hacer trabajos de mantenimiento en este panel publicitario. Los familiares abiertan que estaba taladrando, pero no se sabe realmente de qué ha fallecido. Eso lo está viendo la parte ya policial. Ortiz León no usaba un arnés, solo una soga que tenía amarrada a la cintura. Se investiga si laboraba para una empresa o realizaba un trabajo particular. ¿CómoVER nhà eléctrico cub�ista?